¡Está corta! Chicas, ¿por qué no prendemos el fuego? Ok, yo voy a buscar el papel. Dale. ¿Quieren? Pensar que de esa edición solo se imprimieron 100 ejemplares. Terminemos con el abuso del papel de colección. ¡Bienvenidos, gasrilleros! Si tú también quieres ser un gasrillero, haz tu pedido y participa por una de las 10 gasrillas litigas.